Vamos con el 3 y fuera. Hola, soy Fernando Bonilla y esto es 3 y fuera. Hace poco más de un mes, el ministro Juan Luis González Alcántara de la Suprema Corte de Justicia presentó una iniciativa que llamó mucho la atención y causó polémica entre el conservadurismo mexicano porque pretendía prohibir la instalación de nacimientos, cualquier tipo de adorno o signos alusivos a la religión en espacios públicos y que de ninguna manera pudieran ser pagados con recursos del erario. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Morena quiere desaparecer la Navidad! ¡Son unos mazones comunistas satánicos! ¡López es el Grinch de Macuspana! La bronca es que el ministro, pues, tiene toda la razón. El Estado mexicano es laico, aunque haya gente a la que no le guste o se le olvide. Sí, hasta en 1858 tuvimos una guerra para poder separar a la iglesia del Estado. No sé si se acuerdan. Los gobiernos civiles no deben tener religión porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna. Aunque se les olvide en el Palacio Nacional. Pero, pues, la Navidad es la Navidad. Con la Navidad no, mano. Con la Navidad no te vas a poder meter, López. Ahí sí no, mano. Yo defiendo a la Navidad. Así como defiendo al INE, defiendo a la Navidad. Aunque nadie quiera desaparecer al INE ni a la Navidad, pues, yo las defiendo, mano. Bueno, vamos a organizar una marcha anti-López Navideña. Nos vemos ahí en el Ángel, mano. Y nos vamos marchando hasta el Zócalo, todos disfrazados de Santo Clos, mano. No van a pasar, se van a topar con pared. Con la Navidad no se van a poder meter. Los va a castigar Dios, mano. Bueno, ok, pero, pues, ¿cuál de todos los dioses? Porque la Navidad, como prácticamente todas las tradiciones, tiene elementos de muchas religiones distintas. Los relatos de la natividad en los evangelios del Nuevo Testamento no mencionan una fecha o época del año para el nacimiento de Jesús. Cuando Roma asumió el cristianismo como religión, se adaptaron a antiguas fiestas con un nuevo simbolismo. Una de ellas fue la del 25 de diciembre, en que se celebraba la fiesta asociada al nacimiento de Apolo, la pachanga del solsticio de invierno. Ese es el origen de la Navidad. Pero de este lado del charco también había huateque, no crean. Al inicio del invierno, los mexicas conmemoraban la victoria de Huichilopochtli sobre la luna. Así que, más allá de los personajes y las creencias de cada quien, pues, lo importante en estas fechas es celebrar y compartir con la gente que amamos. Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera.